¡Vamos a darle un aplauso a Fox! ¡Qué paso, amigos! ¿Cómo estáis? Voy a dejar mi taza de Soy de Fox junto a las demás. Hashtag MartaSango en You. Sí, o sea, esto ya parece una de los hot machos. La fragua de la quimera decía que hay más tazas en la mesa que subdirectores en You. Yo creo que no, que aún hay más subdirectores que tazas. A mí me gusta la gente que está escribiendo. ¿A qué hora termina la entrevista de Marta? Pero eso lo ha escrito alguien antes de que empezase. Sí. Claro, es porque... Alguien que quiera ver a Fox. Es porque no quieren ver el programa aquí y entonces esperan fuera. No, no, es lo que ha dicho Ana, que es que están esperando el mejor concurso. Claro. En la radio discusión. Vale, vale. Por un euro, porque toda esta gente... ¡Pasa de Marta! Ha venido a ver mi amiga que sí. ¿Ah, que sí? ¿Sois foxes? Está la gente diciendo que no. No seas humilde. Ni te han seguido el rollo. Ni te han seguido el rollo. Raúl, el director. Lo quiero verte más, ya. Bueno, ya sabes de qué vas el concurso. Salgo a la calle, pregunto dos opciones. Si dices la que yo considero que es la buena, te vas un eurazo. Olé. Entonces hoy, aprovechando que tenemos a un tiktoker, a Mr. P, que aquí... Sí, señor. Me salió a preguntar una cosa, que es... ¿Qué es mejor? ¿Tik Tok o no tener tik ni tok y todo ok? Y esto es lo que ha pasado. ¡Hola, por un euro! Qué susto, me habéis dado. Se llama emoción. Me habéis. Me habéis. Estoy confundido de sentimiento. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y usted? ¿Nervioso? Yo estoy muy bueno, como siempre. No se lo quería yo decir, pero... Me asusté bastante. Bueno, no hemos venido a hablar aquí de nuestros físicos. Por un euro. ¿Qué es mejor? ¿Tener un tiktok o no tener tik ni tok y todo ok? Pues yo creo que mejor tener un tiktok. ¡Claro que sí! Porque es de jóvenes eso. Y somos jovencísimos los dos, ¿verdad? ¡Qué mentiroso! ¿Cómo que bueno? Estoy emocionado. ¿Quiere usted mandar un mensaje a la humanidad que la estará escuchando ahora mismo? Que todos intentemos ser cada día un poquito mejor y ayudemos a los que están a nuestro entorno. A ver, ha ganado usted por un euro, no Miss España. ¿Qué le vamos a hacer? Pero usted es así, está buenísimo, yo soy jovencísimo y tengo pelazo. Estas son las cosas que, bueno, pues nada, a celebrarlo. Bueno, a ver si os ayuda a subir la audiencia. No lo creo. ¡Para un euro! Ya ves, ese euro es mío. Para el metro me salgo. Claro, porque es el mejor con quien no lo coja todavía, que no lo ha ganado el tema, ¡Ay, qué emoción! ¿Qué es mejor, tener un TikTok o no tener TikTok y todo? No tener TikTok y todo. ¡No! ¡No, ¿por qué? ¿Cómo va a ser mejor eso que tener un TikTok, que significa que estás al día? Pues la verdad es que lo tengo en el móvil. ¿Que tienes TikTok? TikTok, hombre. Tener TikTok y no tener TikTok y todo. ¿Qué le pasa? Que me ha rayado. Tener TikTok, tío, dame el euro. Está en segunda vuelta aquí. Bueno, si quiere mandar usted un mensaje, un saludo, una emoción. Pues sí, un saludo a mi mamá, a todo el mundo y a mi compañero. Es más bonito de todos. ¡Santa Jó, subid el sueldo! ¡Tome, tome! ¡Claro que sí, esa es la respuesta que todos nos están a marcar! ¡Que van a subir el sueldo! ¡Puede marcharse, gracias! ¿Es muy gastoso por qué? Por un euro. Por un euro. ¿Qué es mejor, hacerse un TikTok o hacerse un tag y todo? Un TikTok. ¡Sí! ¿Qué se siente? Pues se siente, pues, afortunado. ¡Qué rápido ha cogido usted el euro! Es que ni lo ha mirado. Es que le podría haber dado usted yo ahora un botón. ¡Tiene otro, no! ¡Tiene un euro! No me ha dejado recuperar mi dinero. Y esto sale en las noticias. En las noticias sale y seguimos peleando por el euro. Venga, disfrute el euro. Creí que me iba a dar el euro, pero no. Por un euro, ¿qué es mejor? ¿Tener un TikTok o no tener TikTok y todo? ¡Tok! ¡Noooo! ¡Por favor! ¿Cómo va a ser mejor estar todo que estar en la juventud y en el TikTok? Yo no. Pues por eso, porque es una persona mucho mayor que yo. Sí, un poquito. O sea, ¿qué edad tienes tú? 18. Pues lo mismo. Que habremos nacido yo un mes antes o algo así. ¡Un euro! ¡Qué emoción, eh! Dime. ¿Es para mí? ¿Me lo has traído como obsequio al concurso? No, no, no. Ah, la gente... No sé si quieres, pero... Vale. ¿Al final voy a comer? Solo uno. Pues son grandes, ¿eh? Me traen cosas al concurso ya. Que aprendan el resto y participate. Tengo un poquito de prisa. No, no pasa nada, yo estoy comiendo. ¿Qué es mejor? ¿En tener un TikTok o en el TikTok? Joder, es grande. ¿Qué? Los segundos. ¡No! ¡Era lo otro! ¡Pero sí! ¡Sí! ¡Toma el euro! Te lo doy en monedas. Creo que está bien. ¿Y ya está? No le gusta nada, no pasa nada. Te lo doy en monedas, dice, como si tuviera un euro en billete. Yo prefiero no devolverle el amor, ¿eh? No, mejor, mejor. Me costó tragarla un poco, pero ahí está. Hasta luego, muchas gracias. ¡Ay, casi me muero! ¡Mucha magia! ¡Eco, mire, por fin, eh! ¡Qué gusto! Bueno, pues habéis visto a toda esta gente que tiene un euro, ¿eh? Yo tengo una mora. Y dice, ¡Uyuser, puedes tener algo mucho mejor! ¡Ponme música de tener algo mucho mejor! ¡Uyuser, puedes tener tres meses gratis de Tidal, más de 60 millones de canciones y 250.000 vídeos en tu smartphone por la cara by the face, gratis, solo por ser user. Píllate tres meses de regalo y luego ya disfrutas de todo este musicote por solo 7,99 euros al mes. Corre, entra ahí en you.vodafone.es y, Ada, hazte Tidal. Muchísimas gracias, Fox. Corre a la calle a pedirle comida a más gente. ¡Col! ¡Gracias! 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 ¿Verds? ¿Verds? ¡Gracias! ¡Verds! Gracias.